Con unos 40 millones de pesos, los ayuntamientos aportarían unos 20 aproximadamente, y el presidente Medina ha aportado 20. Aparte de eso, los equipos de obra pública, pienso que el aporte del señor presidente sustancial ha tenido una clara comprensión del problema, y bueno, esperemos ahora que todo fluya. En una reunión que vamos a sostener mañana a las 9 y 30 de la mañana, con el ministro de Obras Públicas, por instrucciones del señor presidente de la República, ahí vamos a resolver el problema interno del vertedero, y ya en una segunda parte, entonces se llamaría a una licitación internacional para entregarle eso a una compañía que pueda manejar. El contrato estipula cuánto, cuánto obra pública tiene que pagarle al ayuntamiento, aunque sea, que son 2 millones de pesos mensuales, como nunca se ha pagado, nosotros lo que le hemos solicitado al presidente, en virtud de eso, de esa duda que tiene obra pública con nosotros, que nos aporta el problema de la carretera interna, que anda por los 40 y pico millones de pesos.